¿Qué es la gestión de los pesqueros? La compañera china, que es la que va coordinando la distribución del pescado con los comedores, hablamos de tratar de que le llegue a la gente, porque para nosotros es importante, Raúl, que la familia pueda comer en su casa, en su mesa. La que no puede, bien, pero la que puede tratar de unificar ese criterio de que puedan comer en su casa. Entonces decidimos donar 200 kilos de filet de merluza para que cada vecino se lleve dos kilitos a su casa. En eso estamos. Hemos entregado ya casi 200 kilos, estamos en el proceso. Hoy estamos, ahora estamos en Güemes, pero dentro de unas horas vamos a estar en Aguadion. Bueno, China, como todos le dicen, señorita, ¿me puede decir cómo es coordinar todo esto? ¿Qué trabajo lleva? Y ahora estamos con los comedores articulando con los referentes de cada comedor para que se pueda cocinar, articulando también, como el comedor es la cara visible hoy en la pandemia, articular también de resolver situaciones específicas que se van dando en el territorio, de necesidades básicas de cada vecino. Bueno, en total se han conseguido como donaciones cuántos, Diego? Hoy día, hoy descargamos una tonelada. Sí, sí, pero de pescado, ¿cuántas donaciones se han conseguido? Sí, más o menos estamos arriba de tres toneladas y pico. Bueno, es diferente, es diferente tipo de fruto de mar, ¿no? Hemos tenido langostino, calamares y merluza. Hoy llegó todo en merluza, así que estamos terminando por lo menos en el barrio Güemes y vamos a ir a Agua de Oro y después vamos a ir siguiendo rotando para que a todos los vecinos de Rodríguez, que esa es nuestra intención, descomprimir un poco el trabajo, digamos, de la responsabilidad que tiene la municipalidad y el intendente y darle una mano, un grano de arena, digamos, para poder ayudar a los vecinos. Así que vamos a intentar, si siguen las donaciones, como viene pasando, de llegar a todos los barrios con pescado gratis para la gente.